Hola a todos, les traemos otro video sobre las acciones del día 14 de la ofensiva. Y sí, ya aprendí que no es doceavo, es el décimo segundo. Para todos nuestros amigos que se preocupan por el resguardo de la lengua castellana. En fin, todo comentario es bienvenido. Ahora, vamos a la información de la campaña. Los bloggers prorrusos están alentando insistentemente a los civiles de los distritos de Rilsk y el Gov a abandonar la zona, pero han declarado que esta recomendación no debe ser tomada con pánico e instan a que todos mantengan la calma, ya que las unidades rusas tienen todo bajo control. Los drones ucranianos de ataque están operando constantemente en esta área, lo que significa que las puntas de lanza de las columnas ucranianas se encuentran a distancia de ataque. Así que ya lo saben, mantengan la calma y que no cunda el pánico. Hay reportes georreferenciados que indican que las fuerzas ucranianas del 501 Batallón de Infantería de Marina han tomado la aldea de Apanasovka, en la región de Kursk, amenazando aún más las líneas rusas entre Korenevo y Glushkov. Estos mismos canales de Telegram informan que el puesto de control fronterizo ruso de Tedkino ha sido arrasado por misiles Himars. Sin embargo, no han indicado el alcance de los daños ni el número de tropas Z desmilitarizadas. Según la opinión de los blogueros Z, las fuerzas ucranianas están tratando de ejecutar un ataque por dos ejes sobre el distrito de Glushkovo, con lo cual concuerdo, dado que es una zona que puede ser fácilmente aislada del resto de Rusia y así añadirse a la zona controlada por las fuerzas de Kiev. Eso explica el riesgo que están corriendo los cazabomarderos de la Fuerza Aérea Ucraniana para destruir los tres puentes de esa zona y para atacar los centros y columnas logísticas de las unidades rusas. Cuando logran destruir todos los puentes, habrán cortado los suministros a todo el grupo de combate ruso que defiende el distrito de Glushkov, desde la frontera sur hasta el río Sein. En la esquina de esta bolsa, los mil bloggers rusos afirmaron el 17 de agosto que las fuerzas rusas destruyeron varios puentes sobre el río Sein en Tedkino y Popovo-Lesachi para detener el avance de las fuerzas ucranianas desde la frontera y que las fuerzas de Kiev han consolidado el control del asentamiento de Otruva hasta el margen occidental del río y han continuado operando en la zona adyacente a Tedkino. Incluso varios blogueros rusos afirmaron que las fuerzas rusas solo mantienen sus posiciones dentro de la propia Tedkino. Esta situación ha provocado que los propagandistas rusos en televisión abierta estén comenzando a hablar abiertamente que se deben evacuar a todos los civiles de las áreas fronterizas y que los ciudadanos deben prepararse para un escenario en el que todos esos territorios tendrán que ser sacrificados. Ayer les comentamos cómo los rusos estaban celebrando la destrucción de un lanzamisiles M-270 ucraniano, que después se comprobó era un señuelo checo inflable fabricado por la empresa Inflatec. La carrocería del señuelo está hecha de seda sintética y son capaces de irradiar calor en los lugares donde debería estar el motor para poder engañar sistemas de observación aérea equipados con cámaras térmicas. El material del que están hechos también contiene fibras metálicas, por lo que son capaces de reflejar la señal de los radares de observación terrestre. Estos señuelos han sido una excelente inversión por parte de los ucranianos. El frente es, en este momento, un entorno fluido y móvil en el que ambas partes están sufriendo bajas. En este video vemos cómo un UAZ-452 ruso equipado con un sistema de guerra electrónica montado en el techo fue emboscado por paracaidistas ucranianos del tercer batallón de la 82 Brigada de asalto aéreo con la ayuda de un APC M11-26 Striker. Estas unidades usualmente están en la retaguardia, pero las condiciones del frente de Kurs pueden quedar expuestas a la acción del enemigo. Lo mismo corre para los ucranianos, por cierto. Ahora, mientras no están manejando una Cybertruck de Tesla, los Kadirovitas se mantienen muy ocupados cubriendo la retaguardia de las fuerzas rusas que cubren el frente, pero en sus tiempos libres se están dedicando a visitar los almacenes de la localidad de Gluskovo para rescatar los teléfonos celulares de las tiendas locales. Veremos si alcanzan a sacar los artículos que están liberando de los rusos antes que los alcancen las tropas ucranianas. No puedo evitar comparar este video con el de la famosa batalla por Tecno House, que también es conocida en ciertos círculos como soldado ruso es derrotado por una puerta. En el incidente se ve a un heroico invasor tratando de entrar a una tienda de electrónica en Kherson para liberar algunos equipos de audio. Lo intentó todo y le disparó a la puerta con su arma. Luego intenta abrir la puerta con la culata de su aca, pero también fracasa. Después intenta romper el cristal blindado de la puerta con su mano, pero tampoco lo consigue. Al final reconoce que la puerta es un oponente digno y que es demasiado fuerte para él y decide marcharse. Estos dos videos nos explican claramente el estatus de fuerza de élite de los Kadirovitas. Al menos ellos sí consiguen entrar a las tiendas. A pesar de toda la brutalidad del combate, han habido algunos gestos de humanidad. En este video, un ruso que se entregó a un equipo de reconocimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania recibió una cinta azul y se le entrega un arma antidrones para que colabore en la salida de la patrulla de la zona de riesgo. El tipo entiende que es mejor cooperar si quiere sobrevivir a ser tomado prisionero en una zona remota del frente. Por otra parte, desde hace un par de días nuestros amigos rusófilos andan muy emocionados con la noticia que Alemania disminuirá su apoyo económico aquí. Pero voy a tener que destruir sus ilusiones, ya que la presidenta de la Comisión de Defensa del Parlamento Europeo, Marie-Agnes Strach-Simmermann, ha negado públicamente que Alemania esté recortando la ayuda a Ucrania en materia de defensa. Incluso hizo énfasis en que los países europeos deben aprovechar el impulso de la actual ofensiva en Kursk para ampliar la ayuda militar a Ucrania, al tiempo que indicó que las entregas programadas, incluso los sistemas SAM y RISTE, están aseguradas. El financiamiento a largo plazo está asegurado por los 300.000 millones de euros en activos rusos congelados en los bancos europeos, a lo que se suma que el G7 y la Unión Europea suministrarán a Ucrania 50.000 millones de euros durante este y el próximo año. Transferencias que están garantizadas por Alemania, por lo que el gobierno de Ucrania puede pedir y recibir todo el equipamiento y munición que necesite. Ahora, una pregunta importante. Aquí vemos la torreta de un poderoso T-90M, presumiblemente en algún lugar de la región de Lugansk. ¿Pero en qué región de Ucrania se encuentra el resto del tanque? Deja tu opinión en los comentarios. No te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!